Hola a todos chicos y chicas, aquí OmegaKai en un vídeo explicativo de que es Amiibo en Smash Bros ¿Vale? Como funciona un Amiibo en Smash Bros ¿De acuerdo? Un vídeo que supongo que estaréis esperando también en español Aparte de que queréis ver hostia y leche Supongo que también queréis ver como funcionan las Amiibos Bien chicos, las Amiibos las tenéis en este recuadrito que estáis viendo ahora Tengo ahora mismo solo esas dos Amiibos, me llegarán más, no os preocupéis Y os voy a enseñar más o menos como funcionan En fin, quien no sepa que es un Amiibo, no se que hace aquí Lo he explicado varias veces, tengo vídeos explicativos sobre ello Y opiniones sobre Amiibos Y es la primera vez que voy a echar un vídeo de esto Así que bueno, vamos a darle caña Lo primero que tenemos que hacer es meternos en Cajón Desastre Y meternos en Amiibo, en la opción de Amiibo Vale, una vez que estamos aquí, pues tan fácil como Lo vamos a recuadrito otra vez Estoy jugando con mi móvil, coger un Amiibo En mi caso pues el Amiibo de Mario Y lo colocamos aquí Ahí tenemos Mario Muy bien La primera vez que estamos en este menú La primera vez que registramos un Amiibo Nos dice que quién es el propietario de Mario Quién es el propietario de este Amiibo de Mario Le decimos que es Omega Kai porque es por defecto de la consola Podemos elegir otro propietario si queremos Pero en mi caso Omega Kai Una vez que estamos aquí Nos da a elegir un color Este color puede ser cambiado después Yo elegirme el color que más o menos sucio lo uso Y un apodo El apodo también puede ser cambiado después Vosotros eso no os preocupéis Yo siempre hago apodos con mi nombre mezclado con el suyo Así que en este caso Va a ser Omerio Omerio Va a ser Omerio Omega y Mario Omerio Por ejemplo ¿Vale? Por ejemplo Una vez que se ha creado El Amiibo ¿Vale? Aquí tenéis Todo esto todavía no se ha guardado en el Amiibo ¿Vale? Ahora mismo simplemente La consola ha detectado el Amiibo de Mario Estamos creando el Amiibo ahora mismo ¿Vale? Podemos dar accesorios chicos Al Amiibo ¿De acuerdo? Los accesorios Que ahora mismo tengo muy pocos Se consiguen en los modos de juego Y los accesorios que en 3DS Son los mismos creo Que se ponían a los MIS Pero los MIS se pueden equipar con 3 accesorios Mientras que las Amiibos se comen los accesorios Y lo quedan a ellas ¿Vale? El Amiibo se guarda el accesorio para ellas Así que bueno Por ejemplo Hay muchos accesorios que tienen habilidades especiales y efectos En este caso Si yo le doy velocidad X Aprende muerte súbita ¿Qué es muerte súbita? Suerte es muerte súbita En este caso Probabilidad del 50% de comenzar la muerte súbita Con solo un 100% de daño Más de un 300% En este caso El Amiibo de Mario ¿Vale? Por ejemplo Yo le doy a aprender ¿Y qué va a hacer? Aprender esto Va a suponer darle 14 de rápida Y menos 17 de fuerza Y menos 17 de fuerza Pues yo le doy Y como veis desaparece de la lista Y Mario se come Ese accesorio ¿Vale? El Amiibo de Mario se come ese accesorio Vamos consiguiendo nuevos accesorios Y vamos alimentando Vamos a poner a nuestros amigos Con las estadísticas de la derecha Ataque, defensa y rápida ¿Vale? Estupendo Una vez que tenemos eso Una vez que hayamos más o menos Eh... Ha dado acceso a nuestro Amiibo Y demás Atacas especiales Podemos cambiarlos Pero estos ataques especiales Se consiguen jugando también Yo por lo tanto Ahora mismo acabo de empezar a jugar Pues no tengo ningún ataque especial Eh... Podemos volver a venir aquí Y seguir cambiando esto Cambiando el nombre Aquí arriba se cambia el nombre Se cambia todo aquí arriba Eh... El atuendo también Y podemos venir aquí Tantas veces como queramos No significa que esto Se haga solo una vez ¿Vale? Una vez que hemos terminado Vamos al Start confirmar Y ahora la consola Nos va a decir Que tenemos que guardar el proceso A la derecha vemos que Datos aún no escritos Que tenemos guardados En nuestra consola Y tenemos que guardarlos En la Amiibo de Mario ¿Por qué tenemos que hacer? Coger la Amiibo Y colocarla otra vez En su sitio Ahí... Escribiendo datos Y... Se acaba de guardar ¿Vale? Escrita los datos Ya tengo los datos guardados ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer Es... Innos A... O sea, cualquier modo Que se pueda usar Amiibo Por ejemplo Es más normal y corriente ¿Vale? Lo metemos Por ejemplo Me cojo No sé Fox ¿Vale? Para que no hagáis una idea Me cojo mi... Perfil Y... Ponamos la Amiibo de Mario Ahí la tenéis Mario Ahí tenéis Omerio nivel 1 ¿Vale? Y como esto yo ya lo he probado Para poder hacer este vídeo Pues por ejemplo Cojo la de Samus Ahí la tenéis O me guiarán ¿Vale? Ahí la tenéis Las dos Amiibo Ahora mismo funcionando Ahí una nivel 5 Que jugué un par de partidas Con ella Y otra nivel 1 ¿Vale? Yo puedo por ejemplo Acerca a estas dos Amiibo Es que sé Me reten ¿De acuerdo? Equipo azul Y yo equipo rojo En fin Y luchar contra ellas Como es normal Al principio Pues las Amiibo Son realmente Apectosas ¿Vale? Son muy malas ¿Vale? Son muy malas Ahora lo vais a ver Aunque se nota Que la Amiibo de Samus Puede ser un poquito Es un poquito más buena ¿Vale? Es un poquito más Aquí vamos a ver Se va moviendo mejor Cada vez se mueve mejor La Amiibo de Samus Eso es verdad Eso sí te lo digo El Amiibo de Mario Acaba de subir A nivel 2 Y lo que estoy haciendo Ahora mismo La Samus también está subiendo Lo que estoy haciendo Ahora mismo Es Jugar con ellas Para que Bueno Se acostumbren a mi forma De juego Y demás He leído incluso Por internet Que hay Que hay una especie De guía Para poder Entrenar A Amiibos De forma perfecta O sea Del plan Ponerle Fijaros como la Amiibo Ha salido a buscarme La de Samus Porque eso lo hago yo un montón Hay una guía Que la he leído por ahí Por encima Que era del plan Hasta nivel 10 Hasta nivel 10 Entrenarla con Una CPU De nivel 9 Para que Aprenda las bases rápido Después Tenemos que Hacer que Que juegue contra nosotros Después hacerle Que juegue contra La CPU De su mismo nivel De su mismo nivel No Una CPU Que sea igual que ella Si es un Amiibo De Samus En fin No lo he probado Todo eso Por supuestísimo ¿Vale? Hay gente que Que no le quiere poner Incluso accesorios No sé por qué La verdad Hay gente que No le pone accesorios Hay gente que sí Mira yo eso no No lo llevo a tan dar ¿Vale? Pero Lo que sé es que Mola bastante La verdad es que Esto de poder Ponerle Yo que sé Asesorios Y chetarla Pero al máximo Del plan Una barbaridad Ahí va Otro nivel para Mario ¡Epa! Ahí va ¡Oye! ¡Ay! Que me muero ¡Oye va! Y la verdad es que Los niveles tienen que ver O sea ¡Oye! Cabronas Los niveles tienen que ver ¿Qué significa? ¿Qué significa? Porque por ejemplo Si el Amiibo de Samus Es nivel 7 Es el nivel 7 De verdad Bueno Ahora es 8 O sea Se lucha Lucha tela de bien Lucha muy bien No es nivel 8 8 8 O sea La verdad que No es tan buena Como un nivel 8 Real de la CPU Pero Se nota Se va notando ya Que va mejorando ¿Vale? Bueno Aparte de que Me estoy enfrentando contada O sea Y así es como se entrenan ¿Vale? Podemos incluso Pues ponerlas entre ellas Luchar Que luchan entre ellas Solas No sé 20.000 cosas Podemos ser de todo ¡Boba! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Entrenando! ¡Venga hombre! ¡Venga Mario! ¡Hombre! Ya Lo próximo verás como aprender A ver Amiibo Fuera de combate ¿Lo has escuchado? ¡Qué guapo! Amiibo Fuera de combate Y Otro Amiibo Que va Que muerde el polvo En fin Como estáis viendo Sube bastante rápido Sube bastante rápido Ya tenéis Los niveles que han ganado Mario subió Del 1 al 7 En un combate Y Samus Ha subido Del 5 al 9 O sea Suben Rapidísimas Las Amiibos O sea Es una barbaridad La velocidad con la que suben ¿Vale? Y bueno chicos Creo que hasta aquí el vídeo Esta es una de las funciones La función La función De Amiibo Que otros usos Le puedes dar Pues no sé Es que esto ya es Currártelo tú Y pensalo tú Por ejemplo Acabo de salir Y me metes directamente En el menú de las Amiibos ¿Qué es esto? Pues esto es para Lo que yo he conseguido En la sesión ¿De acuerdo? La sesión ¿Qué significa? Entre que entro a la ley Y personajes Y ya me salgo Las partidas que haya echado Con Amiibo Mientras las entreno Pues Ellas consiguen Recompensas y regalos Por ejemplo Mario Pues me ha conseguido En esta partida Vale Escribiendo datos Este mismo no es correcto No sé por qué Ah vale Porque ya he puesto La otra Tengo que poner las dos Vale La de Samus Ahora Ahora quito datos Y No sé dónde era Pero Me daban Porque Joder macho Me daban regalos Que no sé cómo era Pero me daban cosas ¿De acuerdo? O sea No me acuerdo exactamente Cómo era Pero yo creo que sí Que me daban Vamos a ver Vamos a meter a la de Mario Ahí está la Amiibo de Mario Ahí está Ahí está Vale Desde Lo que ha hecho ha sido Coger Los datos Que se han guardado En la sesión Cuando he jugado Antes una partida Puede haber jugado una Puede haber jugado 50 partidas Vale Entonces las recompensas Las ha guardado En el Amiibo Después tengo que registrarla O sea Volverla a poner Para que me den Las recompensas En este caso Pues es normal Que solo me hayan dado 59 de oro Bueno Goldones 59 goldones solo De aquí puedo volver a En fin A entrenar la Amiibo Y ponerle todas las cosas Que habéis visto antes Y lo mismo pasa con la de Samus Pongo la de Samus Bueno Este es el Amiibo correcto Porque luego Cada vez que te sale Esta es la mierda Tío Esto es el problema Cada vez que te sale Tienes que guardar los datos En la figura Este es el problema Entre comillas Y cada vez que terminas Y cada vez que terminas De usar las Amiibos Tienes que guardar los datos En la propia Amiibo Vale Ese es el problema Vale Siempre tened en mente Chicos Que lo que estamos haciendo Es escritura y lectura De los datos De un Amiibo De acuerdo Daros cuenta de eso Daros cuenta De que tenemos Que escribir datos Por ejemplo Vamos a ver Para que lo entendáis Para que lo entendáis fácil Para que no Haya gente Que no lo entienda Lectura y escritura Chicos Imaginaros que el Amiibo Es un pendrive Es una tarjeta SD Entonces Que tenemos que hacer Una vez que nosotros Tenemos Eh En este caso Tengo yo el Amiibo De Samus en mano Es como si fuera un pendrive Lo voy a enchufar En la consola Me meto en la opción De Amiibo Y enchufo los datos Vale Y me los lee la consola Vale Vale Muy bien Entonces La retiro Vale Porque no es como un pendrive Que está todo el rato enchufado Sino que simplemente Que me lee los datos Estos son los datos De mi Amiibo De Samus Vale Yo cojo aquí Cambio esto Le doy tal Le doy esto Le doy lo otro Para arriba para abajo Hago cambio Le cambio el color Le cambio el nombre Muchas cosas Vale Y una vez que hemos terminado Me salgo Y estos datos Están en la consola Entonces Que volverlos A escribir en el Amiibo Entonces Yo me vengo aquí Pongo el Amiibo La misma Amiibo Y me escriben los datos De vuelta El Amiibo ¿Para qué es eso? Pues para que yo Ahora me vaya Al modo Smash Ponga mi Amiibo Y me la lea Es una pijada Porque yo creo Que debería ser Del plan Que yo aquí Me venga Como por ejemplo Le puedo venir Y elegir un Mi Pues hay otro Que ponga Amiibo Y yo elijo Mi Amiibo Que está registrada Para no tener que estar Todo el rato poniendo La figura encima Mola poner la figura encima Las cosas como son A mi me gusta Poner la figurita encima Está chuli Es una pijadita La verdad Es una pijadita Vale Y ahora por ejemplo Datos no he escrito No he hecho nada Así que yo paso de Paso de guardar nada Porque es que no he hecho nada Con las Amiibo En esta sesión Me he metido Y me he salido Simplemente Vale Para que sirve esto De que estás todo el rato Constantemente guardando Los datos de la sesión Y demás Del Amiibo Pues cuando Tu vayas a casa de un amigo Siempre tengas Los datos Últimos datos Que has actualizado De tu propia De tu propia figura Vale No se si ha sido Un poco lioso el video Vale No se si ha sido Un poco lioso Pero Yo creo Que Que me he explicado Más o menos bien Pensad que es un pendrive Vale Pensad que es un pendrive Y que vosotros Metáis el pendrive en el PC Sacáis los datos Trabajáis con ellos En un documento Por ejemplo Y después tenéis que guardarlos Y volver a meter los datos En ese pendrive Para usarlo en otro PC O para volver a usarlo En el mismo Es La explicación más lógica Que se me viene a mi en la cabeza Vale chicos Así que hasta nada Hasta nada Uy madre mía Así que nada Hasta aquí esto Y bueno Como estoy diciendo Me está sonando el móvil Como estoy diciendo El uso del amigo Es infinito Por ejemplo Tienes Muchas amigos Pues te vienes al modo 8 jugadores Pones todas las amigos Aquí y se le hagan Hostia entre ellas O la pones por equipo Contra ti O la pones con equipo Contigo O yo que se tío O pones 4 equipos Y pones todo Contra todo En fin 20 mil cosas O te metes en el más especial Y también puedes poner Las amigos aquí Tiene un uso Que es Extenso Pero no es En fin No es infinito De acuerdo Yo creo que puede ver Si le ha dado más uso Pero yo creo que en un futuro Como he dicho ya en los vídeos Las amigos van a tener Bastante más uso Y esto solo es nada más bro Después en otros juegos Funciona de otra forma Eso ya lo sabéis Vamos Creo que lo sabéis Así que nada Y así chicos Me despido Gracias por estar aquí conmigo Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós A todos